mucho mi salud, no los quiero preocupar pero hubo un stream que me dolía mucho el pecho y yo como conche tu madre me voy a morir me muero en vivo, salen sus clipardos y fue el contenido así como man, no sé, ahora estoy cuidándome un poquito porque hubo un tipo que de verdad comía pizza, el otro día hamburguesa el otro día hamburguesa el otro día completo, el otro día dos hamburguesas el otro día tengo una campaña con uber hamburguesa, y es como brah 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 brah, estuve como dos semanas comiendo como cerdo todo el puto día así que, infarto en directo box shit boy